Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde tenemos una lacra muy grande y que no muchas veces solo nos acordamos de ella cuando sale en los medios de comunicación. Estamos hablando de la violencia de género. Violencia de género que aunque es un problema social no es ajeno al mundo laboral. Y el sindicato, como sindicato que regula las relaciones laborales a través de la negociación colectiva, tiene también una responsabilidad sobre este ámbito que afecta desgraciadamente a las mujeres. A fecha de hoy ya van 39 mujeres asesinadas y muchas más que están con orden de adrejamiento y algunas que ni siquiera los jueces por la regulación que tenemos y el sistema que tenemos la tienen. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros en la negociación colectiva, además de ampliar las cuestiones que la propia ley ya otorga, podemos hacer que la situación de estas mujeres sea más fácil para sobrellevar el problema que tiene ella y sus familiares, sobre todo cuando hablamos de menores cargados. Hay un montón de criterios que desde la organización lo podemos hacer, pero lo que no se nos puede olvidar es que tenemos un papel también sociopolítico que también podemos trasladar a través de la negociación colectiva. El hecho de que metamos y hagamos presente este tema en nuestros convenios colectivos, en nuestros acuerdos, hace que a la vez haya una corresponsabilidad de las personas que trabajan con nosotros y de que nos pueden ayudar a intentar erradicar esta láctea. Nosotros podemos ampliar permisos, podemos hacer que la empresa nos ayude a esas personas que están sufriendo esto a través de darle licencias, de facilitarle sus reducciones de jornada cuando tienen órdenes de alejamiento, de traslados, donde la persona pueda retornar cuando su situación se arregla. Todo esto, nuestro instrumento es la negociación colectiva y que tenemos que intervenir para poder ayudar a solucionar este problema. Gracias.